Acá con la directora Laura Biscubi, hace tiempo estamos en este proyecto que ya está implementado el aerocargador, faltan algunas de las cuestiones para que pueda estar en funcionamiento, pero por la problemática que ellos tenían de cortes de luz continuo, los chicos en esos horarios quedaban sin clase. Entonces a través del aerogenerador que transforma la energía del viento en energía eléctrica, la idea es que le dé la luminaria necesaria para que tengan todo el horario de clase según la currícula que tengan. A través del viento da vuelta el aerogenerador y la transforma en energía eléctrica que se almacena en baterías y después cuando hay corte de luz se prende el sistema para que tengan energía lumínica a través de la energía acumulada en las baterías. Tiene una inquietud que desde el año pasado que lo venimos hablando con Pablo hemos tenido en su momento reuniones después que ya lo habíamos medio diagramado con el intendente y bueno, es una constante. Yo estoy acá en la escuela del año 2006 y cualquier viento fuerte o una pequeña lluvia enseguida nos quedamos sin luz y eso origina que a media mañana o a la tarde ya directamente no se ve directamente en las aulas. Entonces bueno, como inquietud le digo, Pablo, ¿qué podemos hacer? porque nos quedamos sin luz para seguir dando clase. Y bueno, entonces surgió el aerocargador, empezamos a hacer todos los estudios, él mandó gente que me diera los vientos, el técnico entiende bien eso y bueno, se lo presentamos al intendente, creo que fue en febrero de este año o del año pasado, ya ni me acuerdo. No, de este año. Este año y bueno, ya tenemos la instalación, nos falta la colocación de luminarias pero bueno, se solucionó un gran inconveniente que teníamos. Y te diría que por investigaciones que estuvimos haciendo dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires vamos a ser la primera escuela que vamos a contar con este tipo de energía, sobre todo lo que es el ambiente rural. Se está construyendo el ZUM de la escuela, es una escuela que está en un crecimiento constante y bueno, también este año se lo pedimos, lo gestionamos a través del intendente porque bueno, en sí los días de lluvia, los chicos tienen nada más que el pasillo para estar o queríamos hacer cualquier acto o cualquier reunión y no teníamos lugar. Y bueno, es el ZUM que casualmente hace minutos terminé de hablar con Gabriela Risotti y me dijo que ya se entró en presupuesto para ya en la próxima etapa que se dé por finalizado. Gracias.